Ahora voy a pasar a hacer un detallito, un detallito en diseño otoñal. Muchas veces me comentan, ah qué lindo, me comentan que hago arreglos muy grandes, muy ostentosos y que también quisieran ver detalles florales. Entonces por eso decidí esta basecita pequeña, voy a meter un poquito de malla de alambre de gallinero para darle soporte. Miren, es un churrito que solamente doblo. Música Música Uy, qué bonito, qué bonito lo que estoy haciendo y qué bonito lo que vamos a hacer. Música 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 Música